Y no te puedo olvidar Tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Aunque trato de olvidar Y cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces es todo a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar